El cantante romántico Luis Miguel se presentó con éxito en Morelia, luego de 22 años de su última visita a la capital michoajana. Miles de personas se dieron cita en el Estadio Venustiano Carranza, donde el reconocido artista ofreció una velada inolvidable a todos sus fanáticos como parte de la gira de Yabu. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si lo veré a querer, yo no sé, yo no sé. En un recinto pletórico y que, antiborrado de seguidores, el ídolo musical de México, Luis Miguel, entonó sus canciones más emblemáticas durante casi dos horas, en que el intérprete hizo derroche de energía, entusiasmo y amplia comunicación con sus fanáticos. El concierto de Luis Miguel arrancó con la canción ¿Quién será? para después continuar con un repertorio de boleros inolvidables, los cuales lo llevaron hace varios años a ser considerado el artista revelación. Asimismo, Luis Miguel se unió al mariachi para cantar temas como México en la piel, la vikina y el viajero, por mencionar algunos de los temas que encendieron a miles de fanáticos. Con información de Benjamín Caballero, informa Guasar TV.